Está previsto que el gobierno dé una respuesta sobre la valoración del salario básico unificado este martes 30 de noviembre. A pesar de que en la última reunión del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, los trabajadores y empleadores no llegaron a un acuerdo, el sector laboral está a la expectativa. Las opiniones se dividen entre quienes piensan que el salario debe incrementarse considerablemente tal y como ofreció el presidente de la república. Y quienes precisan que de nada serviría tener un salario básico que llegue a 500 dólares, si el país registra altos niveles de desempleo. Así lo incrementarán a unos 500 dólares el salario y si no hay trabajo, mi estimado amigo, ¿cómo podemos optar por un sueldo superior o mejor? Yo, para mi opinión, sería que se mantenga en la actualidad, pero que haya trabajo. Porque hay personas que sobrevivimos así del día a día, pero con un salario más, o sea, no, no es estable, no es estable, no hay trabajo como ser yo. No tengo trabajo, decir, tengo trabajo unos días, un día, dos días a la semana, tres días, entonces ese salario no está acorde a los 400 dólares que ahora se gana. Plantear un incremento de 5 dólares no sería sensato, consideró uno de nuestros entrevistados, comparando el costo de la canasta básica familiar y el salario actual. Imagínese, los 5 dólares no alcanzan ni para los pasajes del diario. El transporte, ¿cuánto cuesta ahora? 30 centavos. Y ellos están pensando subir también el pasaje. Los combustibles han subido bastante, han subido casi un 50% de lo que es combustibles. Entonces, 5 dólares no alcanza para nada. Hay mucha gente que paga riendo, que tiene sus hijos estudiando. ¿De dónde van a sacar ellos para estudiarles a los hijos? O sea, el país en vez de ir para adelante está yéndose para atrás. Y eso tampoco va a alcanzar, no es que con 500 dólares uno se va a poder sobrevivir. Pero que haya trabajo, lo que interesa es el trabajo. Principalmente. ¿Qué le pasa al Ecuador si no tenemos trabajo? No hay circulante en todo el país.